Estamos en el Honorable Consejo Deliberante con su Presidente, Julián Ainora. Que bueno, ya pasada la sesión, nos vas a contar cuáles fueron los temas más importantes y también qué resultado tuvieron en cuanto a la votación del cuerpo. Bueno, buen día. Como siempre decimos, agradecerle a Canal 6 por este espacio que nos ceden con tanta gentileza. Y tal como vos lo dijiste en la presentación, en la noche del 23 de septiembre tuvimos la segunda sesión ordinaria que corresponde a este mes que estamos a punto de finalizar. Creo que fue una sesión muy fructífera para ambos bloques. Hubo una participación activa de los dos espacios que conforman este Consejo en cuanto a la argumentación y al debate de los temas que fueron puestos en consideración y tratamiento. Y puedo decirte a modo global que como resultado el 95% de los temas que fueron tratados se aprobaron por la unanimidad del cuerpo y solamente un proyecto fue convalidado por la mayoría. Es decir, que hubo un consenso importante en los temas que fueron llevados a discusión en este recinto. Como alguna vez lo hemos dicho, hay veces que ocurren algunas discusiones que son bizantinas, que son tediosas, que no llevan a ningún resultado. Bueno, en este caso quiero señalar lo contrario. Es bueno cuando las opiniones individuales y las opiniones parciales que cada bloque puede aportar confluyen en un resultado general unánime. Entonces, lógicamente, no todos los temas va a ser posible que se dé. La opinión de cada sector es muy valiosa, pero bueno, si confluyen entendemos que es algo positivo. ¿Cuál crees que fueron los temas más importantes, por lo menos, o los puntos más importantes que se trataron? Más allá de, como vos decías, que el 95% tuvo una votación unánime. Bueno, a modo de hacer un repaso rápido de algunos de los temas que fueron considerados, se aprobó con el respaldo unánime de todo el cuerpo la adhesión a un proyecto de ley que se está tramitando en la Cámara de Diputados de la provincia y que establece una modificación al Código de Faltas de la Provincia de Buenos Aires a fin de endurecer los castigos para las amenazas, amedrentamientos o cualquier tipo de violencia que sufra el personal sanitario en el ejercicio de sus funciones. Esto entendemos que es muy importante y que requiere una participación de toda la sociedad, puesto que lamentablemente es moneda corriente en esta situación que estamos viviendo que muchos profesionales y trabajadores de la salud terminan sufriendo agresiones o amenazas en el marco de las funciones que tienen que realizar o por tener contacto con pacientes con COVID positivo. Por eso entendemos que este proyecto es muy importante. También fueron convalidados por la unanimidad de este cuerpo el establecimiento de un espacio reservado de estacionamiento para ascenso y descenso de personas con discapacidad en un consultorio médico de la ciudad de Salto. Esto a priori quizás pueda parecer una cuestión meramente formal, pero sabemos para todas las personas que tienen dificultades para movilizarse para trasladarse y más específicamente que se trata de un consultorio médico que poder contar con ese pequeño aporte es valioso y facilita su día a día, que en definitiva se trata de eso. También el cuerpo se ha pronunciado de forma unánime manifestando el pedido de justicia y esclarecimiento por la causa de desaparición forzada a seguida de muerte de Facundo Astudillo Castro. Ahí hubo, bueno, importantes manifestaciones y adhesiones de las concejales que hicieron uso de la palabra en el tema, que no dejan lugar a dudas sobre cuál es la posición de este cuerpo. También se adhirió a un proyecto de ley que está en trámite también en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires que tiene que ver con la toma de tierras, con las sanciones a quienes propician la toma de tierras. Y aquí también hubo variadas opiniones en este consejo y creo, me tomo algo, una breve reseña de lo que se dijo anoche en este consejo. Por un lado, los poseedores de la tierra, sea el Estado o sean los particulares, tienen derecho a mantener esa propiedad y el Estado tiene que velar porque ese derecho se pueda cumplir. Lo mismo, el problema habitacional existe y nadie puede hacerse el desentendido para trabajar y ver cómo es posible resolverlo y trabajar para que muchas familias que lamentablemente se ven imposibilitados hoy de llegar a contar con una porción de suelo propio para hacer su vivienda puedan hacerlo, pero siempre por medios lícitos y siempre de acuerdo a lo que establece la ley. Ya ingresando en cuestiones que pueden ser más bien administrativas, se convalidaron las autorizaciones para el uso del espacio público para obras de extensión de la regla de gas natural, que siempre eso es muy positivo para el consorcio de vecinos que se encuentra tramitando el acceso a ese servicio tan importante. Y en cuanto al proyecto que fue aprobado por la mayoría, tiene que ver con una adhesión a un proyecto de ley provincial que propone una reforma, una modificación importante en la ley de cooperadoras escolares. Aquí quizás fue el punto donde hubo una discusión más álgida entre ambos bloques, pero quiero destacar que se hizo con respeto, no digo con cordialidad la palabra, pero bueno, con los canales institucionales de diálogo que tienen que estar siempre presentes en este tipo de sesiones. Y yo formo parte, como todos ustedes saben, del bloque del Frente de Todos, que fue el bloque que impulsó este proyecto. Nosotros decíamos que la importancia de la sanción del elemento legislativo que sancionamos anoche requiere o que pretendemos o que queremos o que manifestamos que es importante que este proyecto que hoy está en la Cámara de Diputados pero que todavía no ha avanzado, que pueda avanzar. Queríamos ponerlo en el tapete público para que los diputados de la Provincia de Buenos Aires tengan a bien avanzar en el tratamiento de este tema, que seguramente va a llevar a una larga discusión, que tiene que involucrar a todos los sectores de la comunidad educativa, pero que lo importante es que se movilice, que se ponga en marcha y que lleve el tiempo de debate que tenga que llevar. El último ítem que formó parte del orden del día y que también fue, y aquí lo voy a destacar especialmente, fue aprobado por la unanimidad del cuerpo, fue un proyecto de resolución que presentó el bloque del frente de todos, que tenía que ver con el reclamo de parte de la policía de la provincia de Buenos Aires, que tuvo lugar hace 15 días. Por un lado se destaca en el proyecto que se aprobó la legitimidad absoluta del reclamo que los efectivos policiales realizaron, se trata cuestiones propias de lo que ocurrió aquí en Salto, pero manifiesta de forma tajante el repudio dentro de ese reclamo legítimo a las manifestaciones que tuvieron lugar con algunos efectivos armados en la residencia presidencial de Olivos, en la residencia oficial del gobernador bonaerense, y que entendemos que no tiene absolutamente nada que ver con un reclamo salarial legítimo y menos de una fuerza policial. Aquí la salvedad que quiero hacer es que el proyecto original tal cual estaba y tal cual había ingresado al recinto tenía alguna cuestión o había algún artículo con el cual el bloque de la minoría no concordaba, pero se logró en un breve cuento intermedio suprimir ese artículo de la realización del proyecto final y se logró aprobar por la unanimidad del cuerpo, así que valoro este tipo de actitudes que primaron anoche para que este proyecto se aprobara. Bueno, muy bien, Presidente. La verdad que ha sido muy claro y todos temas muy interesantes. Muy importantes y también aquellos que son de nuestra comunidad, también no dejan de ser muy importantes que se trabajen aquí en cada sesión. Nos vas a contar cuándo será la próxima sesión, que recordemos por los canales que se está emitiendo en vivo. Sí, tal cual. Y ya en ese sentido te quiero contar y les quiero contar a los televidentes que han dado ya que ya hoy mismo comenzamos a trabajar para la próxima sesión. Si bien faltan unos cuantos días, será el miércoles 14 de octubre, la próxima sesión ordinaria de este cuerpo, que todos la pueden seguir en vivo, el que quiera y pueda, a través de nuestra página web, www.hcsalto.com.ar o través del canal de YouTube. En ese canal, inclusive, quedan permanentemente colgadas las sesiones. Quien quiera necesite buscar algo, quiera buscar algo de las sesiones anteriores puede hacerlo también. Pero te digo, ya empezamos a trabajar hoy, vamos a tener una reunión con el Secretario de Salud, con el doctor Lucas Salé, que gustosamente ha accedido e incluso se ofreció a venir a reunirse con nosotros en este consejo para trabajar sobre diferentes proyectos que tienen que ver con su área, que necesitan de la participación de su área y qué mejor que hacerlo en una reunión en la cual todo el cuerpo pueda participar y llegar a acuerdos para los próximos proyectos. Así que también la semana que viene vamos a continuar con el trabajo en comisión. En la sesión de anoche ingresaron muchos expedientes, por lo tanto, la próxima sesión seguramente contará con una cantidad importante de temas y variada, así que también requiere un trabajo previo muy importante y muy valioso en comisión. Así que hoy mismo ya comenzamos a preparar la sesión que viene. Muy bien, Presidente. Muchísimas gracias. Que tenga buen día. Gracias a ustedes por el espacio.